Gobierno, patronal y sindicatos firman el pacto para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio, más allá del estado de alarma. El acuerdo fue consensuado en la noche del jueves y sometido a los órganos directivos de los agentes sociales el viernes por la mañana. La norma en la que quedará plasmado este acuerdo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes y diferenciará entre ERTE por fuerza mayor total y parcial. La fuerza mayor total, para las empresas que todavía no puedan reiniciar la actividad, implicará mantener la exoneración del 100% de las cotizaciones para las que tengan menos de 50 trabajadores y del 75% para las demás. La fuerza mayor parcial supondrá exenciones del 30 al 85% dependiendo de las circunstancias, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión. Las ayudas quedan sujetas al compromiso de mantener el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Para comisiones obreras y UGT, el acuerdo dota de estabilidad al proceso de desescalada. La COE valora el potente mensaje de unidad que lanza, pero señala que todavía quedan por concretar los sectores y regiones que podrán ampliar los ERTE más allá del 30 de junio, por no estar en condiciones de recuperar su actividad. La COE valora el potente mensaje de unidad que se ha convertido en el sistema de desescalada. La COE valora el potente mensaje de unidad que se ha convertido en el sistema de desescalada.